¿Qué hace estarme en la casa, Diego? Sus mentiras lo pondrán en peligro. Mami, ¿jugamos penales? Ahorita no, mi amor, estoy hablando con Gaspar, ¿ya? Y este hijo celoso se volverá muy peligroso. Al fin llegaste. Atrasador. Al fondo hay sitio en América. ¿Por qué le tienes tanto miedo a Claudia lleno si no la conociste? Gracias.